¡Suscríbete! ¡Aleluya! ¡Aleluya! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la cuarta semana de Pascua, pero que hoy vamos a celebrar la fiesta de San Matías. San Matías es el apóstol que cubrió el hueco dejado por Judas Iscariote. Quedan once, después de lo de Judas el traidor, quedan once, y entonces la comunidad cristiana quiere rellenar ese hueco y se elige a San Matías, que como digo, cuya fiesta celebramos hoy. Un saludo, como siempre, cercano y cordial, a todos aquellos hermanos nuestros que a través de Canal 13 Televisión se unen a nosotros en la celebración eucarística. Y ahora, reconociéndonos pecadores, en un momento de silencio, pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. O Dios, que agregaste a San Matías al Colegio de los Apóstoles, concede por su ayuda a quienes nos alegramos en la suerte de tu predilección, ser contados entre los elegidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. Había reunidas unas 120 personas y dijo Hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo, por boca de David, había predicho en la Escritura acerca de Judas, el que hizo de guía de los que arrestaron a Jesús, pues era de nuestro grupo y le cupo en suerte compartir este ministerio. Y es que en el libro de los Salmos está escrito que su morada queda desierta y que nadie habite en ella, y también que su cargo lo ocupe otro. Es necesario, por tanto, que uno de los que nos acompañaron todo el tiempo en que convivió con nosotros el Señor Jesús, comenzando en el bautismo de Juan hasta el día en que nos fue quitado y llevado al cielo, se asocia a nosotros como testigo de su resurrección. Propusieron dos, José, llamado Shabá, de sobrenombre justo, y Matías, y rezando dijeron Señor, tú que penetras el corazón de todos, muéstranos a cuál de los dos has elegido para que ocupe el puesto de este ministerio y apostolado, del que ha prevaricado Judas para marcharse a su propio puesto. Le repartieron suertes, le tocó a Matías, y lo asociaron a los once apóstoles. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. Alabad, siervos del Señor. Alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos. Su gloria sobre los cielos. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que habita en las alturas y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. Levanta del polvo al desvalido. Alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo os he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Os he hablado de esto, para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre, os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo, que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Efectivamente, al comenzar la primitiva comunidad cristiana, donde la evangelización era algo obligatorio, algo necesario, los apóstoles y los discípulos sentían, podemos decir mejor, la necesidad de dar a conocer al mundo la experiencia que ellos habían tenido. Y la experiencia era que Jesús, el enviado del Padre, al que el Padre había enviado para hacerse uno de nosotros, igual a nosotros en todo, menos en el pecado, había resucitado. Y había resucitado como salvación, como redención, como reconciliación de la humanidad con Dios. Y eso lo tenían que comunicar a la gente. Se lo tenían que decir a todos. Entonces, claro, había quedado ese hueco, como os decía hace un momento, el hueco que había dejado Judas Iscariot el traidor. Entonces la primitiva comunidad dice, no, tenemos que nombrar a otro para volver a ser los doce, símbolo también de las doce tribus de Israel. Entonces tenemos que elegir a otro. ¿Y a quién podemos elegir? Seleccionan a dos, como hemos oído en la lectura primera. Propusieron dos. José, llamado Barçabá, de sobrenombre Justo, y Matías. Seleccionan a esos dos. ¿Y qué es lo primero que hacen? Seleccionan a ponerse a rezar en oración. Señor, tú que penetras, tú que penetras el corazón de todos, muéstranos a cuál de los dos has elegido para que ocupe el puesto de este ministerio y apostolado. se ponen en oración, que es, pues eso quizá, lo más propio de la comunidad cristiana. Ponerse a orar, ponerse en manos del Señor, para que Él, pues nos señale a cuál de los dos. Pero eso sí, había, digamos, en los dos, una condición previa. La condición previa es que también habían sido testigos de la resurrección del Señor. Como os decía hace un momento, lo principal del mensaje que ellos tienen que transmitir a todos los que les quieran oír, es que Jesús ha resucitado. Entonces, claro, tienen, la condición es esa, que sean testigos de la resurrección del Señor. Pero todavía incluso más, porque habían estado formando el grupo de los discípulos desde el bautismo de Juan, es decir, toda la vida pública de Jesús, hasta el momento de la cruz y la resurrección. Con lo cual, estaban, o tenían que elegir, a una persona de absoluta confianza y que conociera todo el mensaje de Jesús en plenitud. Por eso, desde el bautismo de Juan, cuando había empezado la vida pública, habían escuchado sus enseñanzas, habían visto sus milagros, habían oído y acompañado a Jesús en el momento sacrificial, en el momento de la cruz. Y ahora, dar testimonio de la resurrección. Lo más lógico, tal como nos dice la lectura, dice José, llamado Bársaba, de sobrenombre justo. Es decir, que lo más lógico hubiera sido que hubieran elegido a este, puesto que le llamaban el justo. Sin embargo, los caminos del Señor no son siempre los caminos de los hombres. Y entonces, en vez de elegir al llamado justo, eligen a Matías. Le asocian a los once apóstoles para que él también dé cuenta ante el mundo del apostolado, del ministerio, del mandato de Jesús. ¿Cuál es el mandato de Jesús que hemos oído en el Evangelio? El mandato del amor. Lo hemos dicho mil veces, lo hemos leído mil veces y mil veces también se nos ha invitado a que nosotros sigamos el mandato del amor. Pero no, Jesús no lo dice porque sí, porque se le ocurre a él, sino porque él se siente amado por el Padre. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Es decir, que el amor que nos transmite Jesús es el amor que él ha recibido del Padre Dios. Y por eso, precisamente, porque eso le ha dado una plenitud tan grande que él mismo quiere transmitírsela a sus discípulos. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y también vuestra alegría llegue a plenitud. Qué hermosas son estas palabras que nos transmite el Evangelio. Que estemos alegres porque nos sentimos de verdad amados por Jesús y amados por Dios Padre. Y entonces lo que nos dice es amaos también vosotros. Mandato del amor y relación de amistad. Ya no os llamo siervos, os llamo amigos. Y vosotros como amigos todo lo que he oído a mi Padre os lo he comunicado. Es decir, que Jesús, por decirlo así, se ha vaciado y nos ha dado todo. Y entonces ya no hay esa relación de siervo, sino relación de amistad. Mandato de amor y relación de amistad. Y para terminar, además, la lectura del Evangelio de hoy nos viene a decir y si sois así y si habéis conocido la salvación, si habéis conocido a Cristo, no es porque vosotros tengáis mérito alguno, es porque yo os he elegido. Yo os he elegido y os he destinado para que vayáis fruto, para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. que mayor herencia, que mejor herencia podemos tener de Cristo. Hemos heredado el amor, hemos heredado la amistad, Él nos ha elegido y nos pide que en el mundo donde estamos demos el fruto que Él nos ha transmitido, que vuestro fruto permanezca. ahí está ahora la gran cuestión que debemos plantearnos todos y cada uno de nosotros. ¿Estamos dando el fruto correspondiente al amor que hemos recibido? Somos débiles, somos frágiles, sabemos que somos pecadores, pero eso sí, debemos agarrarnos a estas palabras que nos están hablando del amor de Dios para con todos nosotros y del amor de Cristo para con todos nosotros. Eso no podemos echarlo en saco roto, eso tenemos que avivarlo, intensificarlo, profundizar en ello para que este mundo tan necesitado de amor, este mundo tan necesitado de amistad, de relaciones puras entre los hombres pueda de verdad llegar a mejorar porque hay mucho odio, hay mucha enemistad, hay, pues no sé, mucho distanciamiento entre los hombres hoy día. Pues que el Señor al celebrar la Eucaristía que como celebrábamos el domingo pasado, domingo del buen pastor, Él es pastor y a la vez pasto, alimento. La Eucaristía es el alimento que nos da el Señor, pues que al alimentarnos del cuerpo y de la sangre de Cristo hagamos nuestro, profundicemos en el amor de Dios y seamos capaces de ser testigos de ese amor en el mundo en que vivimos. Vamos a pedírselo así al Señor. Tenemos un solo Dios, un solo mediador que es Jesucristo. Dirijamos por Él al Padre plegarias y oraciones y súplicas por todos los hombres. Por la Iglesia, una santa, católica y apostólica, para que se edifique y crezca hasta llegar a la plenitud de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa sucesor de Pedro, para que presida en caridad las iglesias de Occidente y Oriente, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los marginados, por los encarcelados, por los que sufren a causa de la fe en Cristo o de sus convicciones religiosas, para que encuentren ayuda, consuelo y liberación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz y la solidaridad universales, para que se destierren las guerras, se acaben las discordias y reine la armonía entre los hijos de un mismo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, sus cuidadores y familiares, para que todos encuentren la paz y el consuelo del Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que celebramos los misterios de la Pascua del Señor, para que nos alegremos de compartir su pasión, para desbordar de gozo el día en que se manifestará su gloria, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios nuestro, tú has instruido a todos los pueblos con la predicación del apóstol San Matías. Concede a cuantos celebramos hoy su fiesta, ser como él, testigos de tu verdad ante el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito sea, Señor, desde el universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Amén. 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 Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas que tu Iglesia te presenta con devoción en la fiesta de San Matías y por ellas confírmanos con el poder de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque has querido que tu Iglesia tenga por fundamento a los apóstoles, para que permanezca en la tierra como signo perpetuo de tu santidad y ofrezca a todos los hombres las enseñanzas del cielo. Por eso, con toda la multitud de los ángeles te aclamamos ahora y por siempre diciendo con humilde fe Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. os amna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, os amna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Amén. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia, celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos, especialmente en esta Eucaristía, a nuestra hermana Fátima, a ella y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles San Matías y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y si los primeros cristianos se habían impuesto, por decirlo así, como obligación el ser testigos de la resurrección de Cristo y así se lo transmiten también al nuevo apóstol electo San Matías, nosotros también estamos llamados veintiún siglos después, estamos llamados a ser testigos de la resurrección de Cristo y del amor que ha derramado sobre todos y cada uno de nosotros. Por eso tenemos que dar gracias a Dios, gracias al Padre. Vamos a hacerlo con las palabras que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor sea siempre con vosotros démonos la paz como hermanos cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es Jesucristo nuestro Señor el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a esta cena Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo Amén Amén Amén. 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 Oremos. Amén. Amén. No dejes, Señor, recolmar a tu familia con los dones divinos. Y por intercesión de San Matías, sígnate recibirnos en la luz para tomar parte de la suerte de los santos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Mañana, como sabéis, es la fiesta de San Isidro, patrón de Madrid. Por este motivo, 13 Televisión les ofrecerá a partir de las 11 de la mañana la misa que se celebra en la colegiata de San Isidro, presidida por don Carlos Osoro, cardenal arzobispo de Madrid. Por este motivo, naturalmente, mañana no se retransmitirá la misa desde aquí, desde la Concepción. Pues nada, paséis un buen día, podéis ir en paz. Gracias. 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 Gracias.